Y ya comenzó Grinchman. Sí, ya empezó Grinchman. Aquí estamos. Bienvenidos. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos, el Grinch que robó la Navidad. Feliz holidays a todos. Me pueden visitar aquí en YouTube, Russell Studios Hollywood, ese año. ¿Y qué va a haber? Cuéntanoslo todo. Muchas cosas. Vas a ver el árbol grandísima, que son 65 pies de altura. También puedes reconocerme a mí, el Grinch, el más guapo, el más galán. Claro, obvio. Marta. Pura pinura. Tu perrito Max. Y también a todos los Who's aquí en Whoville. Oye, la invitación es para grandes y chiquitos. Sí, grandísima la invitación. Toda la familia. Todos están invitados. Toda la familia, los chiquitos, los grandes, todos. ¿Desde ya? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el primer día de enero del otro año. Sí, pueden visitarme aquí en Universal Studios Hollywood. Come see me, baby. Me puedes ver todos mis amigos. Para hacer estas fiestas navideñas muy especiales. Sí, pueden tomar fotos. Sí, me pueden enviarme un correo. También me pueden comprar muchas cosas como cebollas, donuts, muchas cosas que me gustan. Porque se ve que estás muy bien alimentado, Grinchito. Sí, pues, me está dando mucha comida la Marta, sí. Tú sabes cómo están. Es que estoy consciente. Los dos están aquí. Oye, pero gracias por habernos visitado aquí en el estudio. Sí, no, gracias por tenerme. Nosotros vamos a ir a visitarte allí. Sí, por favor. Oye, porque aparte bailas, Grinch. Sí, yo bailo. A ver, vamos todos. Nos despedimos con salsa. ¿Con qué? ¿Con salsa? Puro salsa. O con bachata. 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 Eso. Vaya a visitar, Grinch. Ahí sabes. En los Studios Hollywood. Ven a verme. Bye. 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 Ay, Dios mío. Con sus modales. No, no, no. ¿Qué modales son esos, Grinch? Perdón. Ay, Grinch. Muchas cebollas. Qué barbado. Me aguanta la Marta. Pues me aguanta. Sí, me aguanta.